En la capital Lo hay en un mercado Consume capaz Descargando un carro Le dije Padrino Lo andaba buscando Se echó un trago Y vino Y se quedó Pensando Me dijo un favor Voy a pedirle a Isado Que a nadie le cuente Que me ha encontrado Que yo ya no quiero Volver pa' allá Al fin ya no tengo Ni a dónde llegar Murió tu madrina La trinidad Los hijos crecieron Ni a dónde están Perdí la cosecha Quemé el jacal Sin lo que más quiero Nada es igual Sin lo que más quiero Que más me da Cobija y sombrero Serán mi hogar Por eso mi a Isado Regrese en paz Y a nadie le cuente Que estoy acá Quedamos de acuerdo Lo dejé tomando Yo encendí un recuerdo Y me lo fui fumando Me pareció verlo En su verde monte Sonriéndole al viento Y al horizonte Haciendo una mueca Pa' ver pasar La mancha de garza Rumbo al palmar Casinto se no vio Casinto a dan Si en tu paraíso Solo había paz Yo no sé Qué culpa quieres pagar Aquí en el infierno De la ciudad Capítulo a dan Capítulo a dan Tan De la ciudad Gracias.